Hoy no voy a... No hay muy sabor Seguidores en la cumbia Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie, no Pues yo la quiero es tanto así Me acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Si tú estarás en mi corazón Vayas a estar segura Y siempre te amaré Te quiero, te quiero Te quiero vida mía De dar a suerte en las cosas Siempre a cada día Porque tú te… Toda mi alegría Siempre te amaré Te quiero, te quiero Te quiero vida mía Con todas las cosas Siempre a cada día Yo te.. Toda mi alegría Siempre te amaré Hoy no más Y desde Sendero Escobedo Para el mundo Y hasta Valle del Roble Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie lo Porque la quiero tanto así Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie lo Porque la quiero tanto así Me acostumbrame tanto mejor A que te quiera mucho Me pintarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Todas las cosas que siento cada día Me gusta, te amo, toda mi alegría Y siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Todas las cosas que siento cada día Me gusta, te amo, toda mi alegría Que siempre te amaré Y de los temas románticos Hoy no más ¡Sale! ¡Sale! Claro que sí, aquí va el tema de Demasiado romántica Gracias por ver el video.